Claro que si queremos saludar a una especial y si saludo, si entendemos, dice saludo para la famosísima Quilleta S. Alex S. Noé Toda la gente de vuelta que nos acompaña, claro que si, para saludar a los grandes amigos del sonido éxtasis Claro que si, también queremos saludar para amigo Pollito, el pollito loco que viene desde Chicago, Illinois Que se viene a reportar con el señor Emilio, les mando un cordial saludo y que bueno nos trajo un bonito obsequio por ahí Que ya lo tenemos por ahí aguardado, para Juanito Mix también un cordial saludo para ellos Para la vida solidera también un cordial saludo para ellos, para saludar también a los grandes amigos del sonido Magic Star Que esta noche están en chingar, esta noche un cordial saludo para ellos Jóvenes, continuamos con música Y este es el... Ustedes ya conocen el número jóvenes Es el gran éxito del señor César Juárez Es el niño fantasma Ahora se los presentamos a ustedes Aquí en la ciudad de Indianápolis Se llama el guerrero El guerrero del amor, pero ahora en su nueva versión El grupo de los magics ¡Venga tú, Perú! Porque esta noche es noche de éxitos Vamos a presentarnos hoy en Indianápolis Y bátenlo para Juanito Mix esta noche Mejado Y mi canal Funciones Martínez Ese Ganáctico Ese pinche brinjol Mejado Disco Bob Insiders Organización Martínez Tema Nuevo Este es el grupo Los Magics El grupo Los Magics Es el Juanito TV La Chama Manía Es en este cachorro El terror La Chica Nos somos buenos Andábamos de parranda Dice O los hermanos castellanos Ya no nos importamos Niños buenos Pero locos A China mis aijados Un poco pero locos A este mis aijados Va para el KBKB Renovato David Casco Chucky Ese Mapache Calabato Ese Chino Bolvón Bolvero Es el bandera En la cañita Calcito Comisario Fuyola Hombre Amelias 100% De Tengua Lo dices A son Pues en todos Sofillas El rey del cuello Hasta los 233 Del Bronx En banda Entregar Asken Olsa Chiqui Soni Gemelo Sumidón Es el Chuy Con el Fantasma Del amor Ahí están mis aijados Es el Chumpe Chaparro Talibán Spirit Noches Hoy son noches Para el Rudo Feliz cumpleaños Lo dice Tanto Quique Chato Churro Nanjado Es el Cerrucho Unito Ahí están Nanjado Es el Chumpe Los que bailaron Hasta Guapa City Cholorita La Crepa Hasta Llames Aijado De mi Putazo Échale Canales Super Es el Hipnet Tocares Y toda la Banda Allí con Saludo Allí con Dibujito De mis aijados Allí con Dibujito De esa noche Allí con Mis aijados Barañones Barañones Los que siempre Rifan De mis aijados Atergenoso De Mujito Perrón Dicen Cegas Sobre ella De Mujito De Mujito Que es el Gado Gracias Ya se acabó Oye ya estamos Dibujito Cegas De Mujito De Mujito Allí con Alí con Sonido Simen Mi compadre Próximamente Gina Nuevañón Y Níñez Sí Allí ganó Ahí están Mis aijados Mis aijados Esta es la historia De una pareja Que están enamorados Desde la urbe de Hierro New York Juanito La 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 Tiene Cuidar Por eso Es El Fantasma Y Esos Primos De Las Siete El Fantasma Que Llegó A Por eso Y Es El Fantasma Del Amo El Sobrino César No levanta carayona Hasta mis aigados Acabó Y mis aigados Como chupan mis aigados Ese pinche perigón Unos pelones Y su manchina Hasta para salir a mañezar Como goza Y todos usan técnico Ese es el doctor Merez Ese es Vicente de Gela Ese es Sergio Ruiz El amigo Ruiz Hasta más número El amigo Romerico Hasta ahí nada más Lo dijo el tema Jóvenes Ese es Vicente de Gela Ese es Vicente de Gela